Ingresando en los tiempos de bloques, tiene la palabra la diputada Paula Andrea Penaca. Muchas gracias, Presidente. Bueno, la verdad es que estamos aquí reunidos hoy para iniciar este debate y para terminar definiendo, posponer por un mes las elecciones nacionales. Un mes que, por supuesto, significa tiempo para vacunar a millones de argentinos y de argentinas, un mes que significa seguir fortaleciendo una decisión que ha sido firme desde el primer momento, desde nuestro gobierno, desde que inició la pandemia, que es cuidar la salud y la vida. Además, significa alejar las elecciones, las PASO y las generales del invierno. Sabemos que el invierno, esperemos que no, pero podría traernos nuevamente un pico de la enfermedad del COVID-19, porque, por supuesto, las bajas temperaturas no juegan a favor de cumplir con las medidas de cuidado, la ventilación cruzada, las actividades al aire libre, y todas esas medidas de cuidado en las que no siempre parecemos estar de acuerdo, pero que en definitiva son las que salvan la vida de nuestra población. Fueron varios meses de debate en una convicción profunda de nuestro gobierno y de nuestro proyecto político de generar un consenso al que finalmente arribamos y estamos hoy pudiendo sancionar esta norma para mejorar las condiciones de vida de nuestra población en este contexto tan difícil. Pero a mí me gustaría hacer algunas aclaraciones porque durante estos meses de debate se intentó instalar en la agenda pública algunas falacias, ¿no? Y la verdad que también tenemos que combatir la infodemia, entonces es importante que aprovechemos estas instancias para poder aclararlas. Primero, el planteo de que estábamos queriendo modificar las reglas del juego mientras jugábamos o modificando las reglas electorales en un año electoral. Luego, la idea de que con esto queríamos suspender las elecciones, la idea de que estábamos transformándolo en un proceso de ley de lemas o de que esto tenía que ver con la especulación electoral. Y finalmente, una demanda desmedida, a mi criterio, por la utilización de la boleta única. La verdad es que hemos llegado a este consenso por ideas y aportes que trajeron todos los espacios políticos, pero yo quisiera poner de relevancia que también logramos posponer y conservar las diferentes formas electorales muy valiosas para nosotros, por ejemplo, la PASO, a partir de una firme determinación del bloque oficialista. Y la verdad que si miramos un poco en la historia, nuestro proyecto político ha hecho pocas modificaciones de las normas electorales, por ejemplo, la del 2009, quizás, como la referencia única y en aquel momento lo que se logró efectivamente mejoró las posibilidades de llevar adelante estos procesos. La incorporación de las PASO, que para nosotros son valiosas y sin duda hemos visto en estos últimos meses de debate que para la oposición también lo son y muchísimo por cómo han defendido esta herramienta. La democratización en el acceso a los medios audiovisuales para que todas las opciones electorales puedan ser escuchadas. Por supuesto, también las fechas fijas establecidas en el marco regulatorio. Sabemos que la ley que hoy rige dice específicamente cuándo tienen que hacer las elecciones y por eso, de hecho, estamos teniendo que tener este debate como corresponde en el Congreso, sancionando una ley que tiene las mayorías que tiene que tener para poder modificarla. Además, este sistema electoral permitió que se cambiara dos veces las autoridades nacionales y muchas otras veces las provinciales y municipales sin nunca tener una denuncia seria de fraude ni ninguna otra manipulación en función del cambio del resultado. Yo aclaro esto porque la verdad que mirando un poco, y quiero decirlo porque me parece justo, cómo se han manejado estas mismas definiciones de la normativa electoral en los distritos, o en alguno de los distritos gobernados por la oposición, hay una clara diferencia. Yo saben ustedes que estoy aquí sentada en representación de la Ciudad de Buenos Aires, y la verdad es que en la Ciudad de Buenos Aires, en 13 años que gobernó juntos por el cambio, en sus diferentes formatos, hubo 12 modificaciones de la normativa electoral. Naturalmente es una ciudad que tiene también menos tiempo de existencia y tenía que crear sus normas, pero lo cierto es que esto ha sucedido. Incluso recuerdo una elección que 50 días antes de la elección, la elección del año 2015, donde competía el actual jefe de gobierno con la ex senadora Michetti, se cambió 50 días antes de la elección el sistema, que justamente el sistema era el sistema de boleta única, que existe y estaba vigente, estuvo vigente del 2013 al 2018 en la Ciudad de Buenos Aires, y sin embargo no se usó nunca, cero veces se usó la boleta única. Sí se usó la boleta única electrónica, que no era lo mismo que estaba estipulada en la norma, los integrantes de la coalición cívica lo saben bien, porque fue un debate importante en ese momento, en la sanción de esa ley, se incorporó incluso un artículo que planteaba que no fuera electrónica la boleta. Entonces, digo, sin ánimo de ahondar en las diferencias, y más bien celebrando que hemos logrado este consenso, sí decir que me parece importante que no sea exclusivamente el debate sobre la normativa electoral, sino también cómo construimos los consensos, qué utilización hacemos de los medios de comunicación en el marco de estos debates, si informamos o desinformamos, o si efectivamente aprovechamos los debates para cada uno llevar agua para su molino. Y quisiera cerrar diciendo, entonces, que creo que así como llegamos a este consenso, me parecería muy importante que podamos avanzar también en los consensos que hacen a la normativa sanitaria y a la posibilidad que de conjunto, en función de qué le demanda hoy la sociedad a la política, podamos acordar las mejores formas de cuidar a todos y a todas. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputada Penaca.